Una emisión de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, demandó al gobierno en Managua devolver las propiedades confiscadas y equipos robados y destruidos a los medios de comunicación, 100% Noticias, Confidencial y Radio Darío, y cesar los embates contra los canales de televisión 10 y 12 y permitirles que puedan operar con normalidad. La presidenta de la CIP, María Elvira Domínguez, expresó que saludaron la liberación de los periodistas Miguel Mora, Lucía Pineda Ubao y de Marlon Powell, producto de la movilización cívica, pero constataron que el deterioro de la situación de la libertad de prensa en Nicaragua sigue siendo alarmante. La CIP condenó la impunidad en que se encuentra el asesinato del periodista Ángel Gaona y la represión que ha provocado que más de 70 periodistas hayan salido al exilio por no tener garantías para el ejercicio de su oficio y proteger su integridad física y la de sus familias. Domínguez indicó que la única forma de ver algún tipo de recuperación en el ejercicio periodístico es ver qué pasa con los periodistas excarcelados y si vuelven al ejercicio del periodismo, ver en qué condiciones van a estar trabajando. La CIP instó al gobierno a entregar de inmediato a los periódicos La Prensa y El Nuevo Diario los materiales e insumos retenidos en la Dirección Nacional de Aduana, que imposibilita a los medios circular con normalidad afectando seriamente la libertad de prensa y el derecho a la información. La comunidad internacional ha reaccionado de manera positiva ante la liberación de los presos y presas políticas que permanecían detenidas en Nicaragua por haber participado en las protestas desde abril de 2018. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, calificó como un avance concreto por parte del gobierno la liberación para restablecer los derechos en el país y demandó el cumplimiento de los acuerdos para liberar de forma definitiva e incondicional a todos los presos, incluyendo los 89 que aún permanecen en las cárceles. 11 eurodiputados de 6 grupos expresaron su enorme alegría por la liberación de medio centenar de presos políticos en Nicaragua, entre ellos los dirigentes de las protestas que estallaron hace más de un año y pidieron al gobierno la liberación definitiva de todos los presos. Nicaragua fue el país que más empeoró su nivel de paz el año pasado, según el índice de paz global 2019 difundido este miércoles en Londres. El informe, elaborado por el Centro de Estudios Instituto de Economía y Paz en 363 países durante 2018, desvela que Nicaragua bajó 54 puestos respecto al año anterior y se sitúa en el lugar 120. Este desplome se debe a la grave crisis sociopolítica que atraviesa el país desde abril de 2018 y que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha causado al menos 325 muertes, aunque el gobierno de Nicaragua solo reconoce 199 muertos. A nivel general, el GPI revela que la media de nivel de paz mundial ha mejorado por primera vez en cinco años, aunque el mundo continúa siendo un lugar considerablemente menos pacífico que hace una década. Un teniente antinarcóticos de la Policía Nacional que abandonó la institución por estar en contra de sus actuaciones en la crisis sociopolítica del país fue capturado cerca de la frontera con Honduras, denunció este miércoles la Unión de Presos Políticos Nicaragüense. Edwin Antonio Hernández Figueroa, capitán de la Policía del Sauce León, fue capturado cuando se dirigía a la frontera de Honduras, informó la Unión de Presos en su denuncia pública. Antes de abandonar la policía, Hernández, quien se desempeñó como agente durante 13 años, había grabado un video en el que anunciaba su decisión, exponía sus razones y mostraba su temor en caso de ser capturado por sus colegas. Yo temo, temo por mi vida, temo por mi familia, me llevo mi esposa, me llevo mi hijo, yo no quiero, yo tengo mi familia, yo no quiero seguir, yo no quiero actuar en contra del pueblo, porque yo estuve en la situación esta, yo estuve en un municipio que se llama El Sauce, cuando sucedió toda esta situación, yo no tuve participación antes de estar aquí a León, yo estaba en un municipio donde me prohibieron las amistades que son de derecha, me las prohibieron y he perdido muchas amistades, de acá no puedo hablar con nadie que no sea del partido del gobierno que reprime el pueblo.